¿Algo para estar listo? ¡Listos! ¡Vamos a bailar pues! ¡Adiós! ¡Cedeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí te ponen las muebles de boleta! ¡No mamá, usted está tocando, bailando de su boleto! ¡Loco, hey, loco! ¡No esté sentado, güey! ¡Várate sentado, mundo! ¡Loco, hey, loco! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gachadito, achadito, achadito! ¡Bincando, brincando, brincando! ¡Vaya, yo, yo, yo! ¡Sí! Ahora sí, todos juntos, todos juntos ¡Hey! 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 ¿Cuándo vas a pasar más? ¡No vas a tumbar más! ¡Venga, no te preocupes! ¡Ya no se preocupen! ¿Seguimos bailando? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Claro salveños! ¡Claro salveños! ¡Claro salveños! ¡Hey! ¡Hey! ¡Báile de gordo! ¡Báile de gordo! ¡Así como lo! ¡Pero sirve! ¡Joder! ¡Huesos! ¡Sí! ¡Huesos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Huey! ¡Huey! ¡Cállale a la coche, mi compobar! ¡Sácame las cucarachas! ¡Ratulado, ratulado! ¡Chicos, caras del bajo! ¡Nadie se salga! ¡Que nadie se salga todavía! ¿Tienen más? ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!